Se aproximan las graduaciones de primaria y secundaria, ante esto se espera que dichas celebraciones no sean tomadas como una forma de propaganda política, así lo expresó José Ciero de la Unidad Sindical Magisterial, tras agregar que la educación tuvo graves déficit en este año. Esa es una de las preocupaciones realmente como docentes, preocupación de que esto lo han convertido en una actividad política-social, no es una actividad de calidad en el aspecto que, bueno, mi hijo se bachillera, espero un profesional el día de mañana, mi hijo tiene bastante conocimiento, pero resulta que el conocimiento que hay hoy en día es capaz de hacer una política que le han impartido en los colegios. Ciero asimismo manifestó que la demanda del reintegro de los maestros despedidos en el contexto de las protestas sigue en pie. Claro que sí, o sea, esa es nuestra bandera de lucha ahorita, el reintegro de todos los maestros despedidos, realmente, y aparte de eso pues tenemos que se acabe el asedio a algunos familiares de los maestros caídos, bueno, hay algunos maestros caídos, maestros que fueron también detenidos, eso es nuestro, incluso hemos hecho oraciones de ayuno y todo, pues, por estos maestros y maestras, y en general también por todos los caídos, pues, vos sabés que hubieron niños, niñas, y es lamentable, pues, y nosotros sentimos muy fuerte la calle de un maestro, una maestra, ahora, mañana, tu padre de familia con su hijo y su hija, pues, ahora, y más que, a veces, la mataron en sus brazos, pues, es cosa seria, pues, la mataron en la parte de su casa, en fin, es eso, pero también a veces sigue inculcando, sigue inculcando, padre, la educación de sus hijos, hay que cuidarla, vigilarla, porque es la herencia y el futuro que les dejan a sus hijos, heredan conocimientos realmente que vayan a valerles en la vida, porque el día de mañana usted, el padre muere, ¿qué sabe este hijo? Solo decir, cuestiones políticas, de eso no va a vivir, porque las políticas vienen cambiando, y un cambio político, como se han, ha sido intruido ahorita en un cambio, viene otro tipo de política y tendrán que, un fracaso en su vida y una amargura en su vida, padres, somos los responsables de la educación de nuestros hijos, exigamos educación de calidad y no fomentemos la ignorancia, como estamos fomentando ahorita, y mucho menos las capacidades políticas, porque la educación no es para la política, es para el desarrollo de un país. En el contexto de la crisis que enfrenta el país, han sido despedidos más de 60 maestros, según valoraciones de la unidad sindical magisterial. Noticias 12, Teresa Reyes.